hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar quitando un montón de bloqueos en tu dispositivo no importa si es que ya no tienes la contraseña de aquel equipo que solamente te pertenece a ti vas a poder estar quitando la de la pantalla de bloqueo y tener de regreso este dispositivo que es 100% tuyo también debes saber que puedes estar formateando el teléfono dejándolo allí con los valores de fábrica para estarlo vendiendo si es que así lo deseas y también tiene la posibilidad de estar removiendo el apple id que es tuyo también puedes estar quitando todo lo que es el mdm esta supervisión que se hace sobre los equipos de apple y también puedes estar quitando la contraseña del tiempo en pantalla en realidad son muchas cosas las que puedes hacer con este programa así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y debes estar escogiendo cuál es el sistema operativo en el cual vas a ocupar esta herramienta en este caso la demostración la haremos en windows presionamos acá en el botón de descarga gratuita y una vez que hayamos descargado ya este archivo lo que vamos a hacer a continuación es proceder a su instalación para aquello le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de ejecutarlo como administrador una vez abierto dentro de las opciones de instalación podemos estar seleccionando un idioma distinto podemos estar cambiando también la carpeta donde se va a estar instalando este programa y puedo aceptar o no participar en el programa para la mejora de la experiencia del usuario para que se habilite el botón de instalar tienes que haber leído y aceptado el contrato de licencia luego presionamos en este botón y ahora simplemente esperamos a que termine de realizar este proceso una vez que lo haga va a aparecer acá el botón para iniciarlo lo vamos a estar presionando esperamos a que termine de cargar y se va a abrir el navegador indicando que hemos obtenido una instalación exitosa vamos a minimizar todo esto y aquí lo vamos a tener si partimos por el del mdm presionamos en este botón no podemos dar cuenta que ya ha identificado nuestro dispositivo ponemos atención a las notas que nos entrega y ahora presionamos acá en empezar a omitir y lo primero que nos indica es que debemos desactivar la función de buscar mi iphone para aquello debemos venir al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo una vez que hayamos ingresado en la parte superior donde aparece tu nombre vas a ingresar luego tienes que entrar donde dice acá en encontrar y la primera opción arriba de buscar mi iphone vas a presionar acá donde dice arriba en buscar mi iphone para desactivarlo una vez que hayas escrito la contraseña presionas en la parte superior el botón de desactivar y va a estar apareciendo este mensaje indicando que ya está todo listo para continuar con este procedimiento así que ahora presionamos acá en el botón de aceptar y le damos otra vez a empezar a omitir y lo para hacer ahora en nuestro equipo y ahora tu dispositivo se va a apagar ya encender automáticamente y habrás quitado este bloqueo en tu equipo lo que hay que hacer ahora en el dispositivo es conectarse a una red wifi presionas arriba en siguiente a este mensaje tocas allí en continuar y en esta ventana ocurre algo muy importante no tienes que tocar continuar sino que en la parte inferior donde dice personalizar configuración y acá tienes que elegir la última opción no transferir aplicaciones ni datos para eliminar de manera correcta este bloqueo acá colocamos la contraseña de nuestro apple id presionamos arriba en siguiente y esperamos a que actualice la configuración de icloud luego vamos a regresar a esta ventana tocamos también al final abajo donde dice en personalizar configuración presionamos abajo donde dice en actualizaciones manuales así lo vamos a estar configurando después el tiempo en pantalla presionamos donde dice agregar después en configuración acá elegimos en continuar otra vez en continuar presionamos en empezar y ya todo el bloqueo habrá desaparecido como lo puedes comprobar allí en tu dispositivo ahora sí que tenías algún respaldo alguna copia de seguridad de tu equipo se habrá cambiado la contraseña solamente a la letra con minúscula luego tú puedes estarla cambiando si es que lo quieres y si es que por algún motivo vuelve a aparecer el bloqueo del mdm con este programa lo puede estar quitando todas las veces que tú desees sobre quitar el bloqueo del tiempo de uso una vez que haya reconocido el dispositivo vamos a tocar acá en el botón de iniciar y va a empezar a quitarlo de inmediato del equipo y cuando lo haya quitado con éxito tu teléfono se va a apagar ya encender automáticamente y debes estar siguiendo estas instrucciones que son las que te voy a mostrar a continuación una vez que nos conectemos a una red wifi en esta ventana vamos a presionar en continuar y en esta sección es muy importante que no presiones continuar también tienes que tocar abajo al final donde dice en personalizar configuración sobre los respaldos tienes que elegir si o si la última opción no están los transfiriendo vas a colocar la contraseña de tu apple id y presionan luego arriba en siguiente esperas a que termine de actualizar la configuración de icloud en tu equipo y acá viene un momento también muy importante no tienes que presionar en continuar sino en personalizar configuración acá tienes que presionar al final en actualizaciones manuales así lo vas a estar configurando después y en este sector no tienes que tocar el botón de continuar sino que lo que aparece abajo agregar después en configuración acá tocas en continuar otra vez en continuar le das en empezar y ya habrás quitado este código de bloqueo luego presionamos acá en el botón de hecho y a continuación vamos a estar viendo cómo estar quitando el apple id del dispositivo que solamente te pertenece a ti vamos a ingresar a esta opción nos indica que no se va a estar formateando el equipo no se va a eliminar nada de la información personal que a ti te pertenece y tocas acá en el botón de iniciar luego va a empezar a quitarlo de una manera muy sencilla en tu equipo vamos a guardar hasta que termine y finalmente se habrá eliminado con éxito del dispositivo ahora tu teléfono se va a apagar y a encender automáticamente y lo que va a aparecer luego es que la actualización del software ha terminado no te preocupes por esto simplemente tocas allí en el botón de continuar acá no te preocupes si es que no te aparece en la red de wifi y simplemente presiona arriba en el botón de siguiente le das luego allí en continuar a este mensaje tocamos acá en continuar presionamos arriba en acepto otra vez acá en acepto ahora tenemos que tocar abajo donde dice en actualizaciones manuales así lo vamos a estar configurando después acá también presionamos en agregar después acá le damos en continuar luego presionamos acá en no compartir acá en continuar nuevamente en continuar y finalmente en empezar y a continuación vamos a explorar la última función de esta herramienta presionamos en el botón de hecho y vamos a estar quitando el código de seguridad si es que lo olvidaste en el equipo que es solamente tuyo presionamos acá en el botón de iniciar acá podemos ver que ya lo ha reconocido nos va a decir que se va a eliminar la contraseña de la pantalla de bloqueo pero que al mismo tiempo también se va a estar perdiendo toda la información del dispositivo se va a formatear vas a estar instalando la última versión de ios compatible con tu dispositivo y finalmente vas a recuperar este equipo que es solo tuyo presionamos acá en el botón de iniciar acá nos va a estar mostrando el dispositivo la versión de ios que se va a instalar y dónde se va a descargar el instalador de esta versión de ios acá no te hagan más problemas simplemente presionas acá en el botón de descargar y este programa automáticamente va a empezar a hacer esta función por ti debes saber que este archivo pesa entre 5 y 6 gigabytes pero simplemente ahora hay que esperar cuando termine de bajarlo va a empezar a revisar este archivo descargado luego va a empezar a descomprimirlo para comenzar la instalación en el dispositivo luego va a empezar a quitar el código de seguridad del dispositivo este procedimiento debiese tardar unos 10 minutos este es el instante en el cual no puedes desconectar el dispositivo del computador queda simplemente a guardar una vez que concluya va a decir que el código ahora se ha quitado de manera exitosa y ahora en tu dispositivo estando en la pantalla de lola vamos a estarlo desbloqueando y vamos a hacer toda la configuración inicial de nuestro equipo seleccionamos acá una red wifi en esta ventana vas a presionar acá en continuar vas a configurar ahora tu touch id o el face id de tu equipo luego tienes que estar colocando también el código que tú vas a estar utilizando en él este es el momento en el cual tú puedes estar añadiendo una copia de seguridad en tu equipo yo en mi caso no lo voy a realizar y si te das cuenta viene limpiecito ni siquiera está el apple id allí incluido una vez escrito con su contraseña presionamos arriba en siguiente esperamos a que termine de configurar nuestro apple id acá los términos y condiciones presionamos en acepto esperamos unos minutos más luego en esta pantalla vamos a presionar abajo en personalizar configuración le damos acá en continuar acá le damos en activar localización así lo vamos a estar configurando después el tiempo en pantalla ahora podemos presionar acá en continuar acá le damos en no compartir elegimos el modo oscuro para que no ardan nuestros ojos le damos acá en continuar otra vez en continuar y finalmente en empezar y habrá recuperado este dispositivo que te pertenece solo a ti si es que te decides por adquirir esta herramienta una vez que cojas el plan que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades el código va a estar llegando de manera instantánea allí a tu correo electrónico y si es que llegas a tener algún problema con este programa que no tiene solución ellos tienen una garantía de 30 días para estar allí regresando tu dinero si te das cuenta acá aparece un código promocional si tú presionas allí en copiar y luego que escojas allí en un plan tienes que simplemente estar viniendo a este sector donde dice indica aquí el código le das acá en pegar y fíjate que automáticamente luego de presionar en actualizar el precio va a estar bajando allí para que lo tengas a una oferta mucho más conveniente así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao y